Y yo soy el que teme al Señor, y yo soy el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Y yo soy el que teme al Señor, su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Y yo soy el que teme al Señor, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y yo soy el que teme al Señor. Amén. 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 Amén.